Hola para quien no me conoce, yo soy el Profetalamates y para quien ya lo haga, hola de nuevo. Yo soy psicólogo de profesión y actualmente me dedico a la docencia y es por eso que estoy aquí con ustedes compartiendo un poco de mi experiencia profesional a ustedes que son psicólogos, estudiantes de psicología o gente ajena a la psicología que busca aprender de una manera fácil, sencilla y digerible. Y el día de hoy voy a estrenar una sección, no sé cómo llamarla, que me pareció algo interesante hacer, ¿no? Hay mucha música hoy en día allá afuera que tiene letras que son bastante cuestionables y aquí no vamos a vender la idea de que esto influye a comportamientos hostiles y que el hecho de que tú escuches determinada música va a sugerir algo de tu personalidad o va a determinar tu personalidad, ¿no? Porque en gustos se rompen géneros. Sin embargo, hay que entender una cosa, esta influencia que tienen los medios de comunicación en el desarrollo de posturas, actitudes y en la normalización de ciertos elementos de la realidad es un hecho, es algo innegable. No quiere decir que porque yo escuche una canción, yo escuche un chiste o yo vea una película voy a llegar a hacer lo que se está diciendo en esa parte. Generalmente estas expresiones artísticas se forman a partir de lo que se ve en la realidad y muchas veces tiene que ver con las tendencias que existen para que puedan tener mayor aprensión con H de la realidad, ¿no? De esta cuestión de apropiarse y de poder identificarse que eso es uno de los elementos principales para poder viralizarse algún contenido. Y como ya vieron en el título de este video, pues vamos a reaccionar a una canción que me pareció bastante interesante. La he escuchado, o sea, he estado en fiestas que la ponen y todo, pero realmente nunca le he puesto atención. Hubo una parte que de repente sí, sí escuché que dije, a ver, voy a tener que hacer un video. Quiero ver esta reacción grabada a cuando esté leyendo esta letra. Pero antes no te olvides de seguirme en todas mis redes sociales, sobre todo en Instagram y suscribirte a este canal activando la campanita de notificaciones. Recuerda que este 7 de diciembre del 2022 a las 8 p.m. estaré haciendo una transmisión en vivo en donde estaré llevando a cabo un sorteo para rifar un libro que tenga un valor de hasta 2 mil pesos por si quieres participar. El boleto cuesta 100 pesos mexicanos, alrededor de 5 dólares por ahí. Si no eres de México también puedes participar. Les platico así de rápido. Yo les estoy pidiendo su nombre, su correo electrónico y su número de teléfono para poder contactarlos por algún medio en caso de que ganen. Si ganan me van a pasar su dirección. Yo la voy a poner dentro de Amazon, dentro de Mercado Libre o dentro de Gandhi dependiendo en donde esté el libro o los libros que quieran para que les llegue directo y se tenga como esta garantía de que va a llegar o de poder quejarnos ante alguna instancia ya regulada. Por si quieren participar, más información aquí en la descripción. Ahora sin más que decir, continuemos con este video. Como vieron, estamos utilizando esta pequeña tablet de Samsung S6 Lite. De verdad, una muy buena opción para los estudiantes. Que aquí les voy a dejar algún video por si la quieren. Tenemos la letra de la canción que espero que esté apareciendo también aquí. Vamos a leerla. La canción se llama El Tóxico y está escrita por no sé quién, pero cantada por Karin León y Grupo Firme. A Grupo Firme creo que si lo he escuchado no sabría decirles cuáles son sus canciones, pero estoy seguro de que lo he escuchado, solo que no me aprendo el nombre de estas. Karin León realmente no sé quién sea. Igual si ustedes saben, déjenmelo aquí abajo. Oye, recordemos, el hecho de que tú escuches cualquier tipo de música no te hace ni superior ni inferior. Dice, arriba las tóxicas. Oh no, oh no, mi compa Karin. Pero pa' que se cansen. Uff, y puro grupo firme. Vámonos perro, uy. Porque para amarme, es que como que leídas y no cantadas está raro, ¿no? Porque para amarme te di mil razones. Voy a darte el doble. Pero para que me odies. Y con ganas de no haberme conocido. Voy a ser tu peor castigo. Voy a ser la piedra en tu camino. A ver, o sea, ¿se supone que aquí ya terminaron? Porque para armarte di mil razones. Voy a darte el doble para que me odies. O sea, ¿por qué buscarías que tu pareja te odie? O tu ex te odie. Y con ganas de no haberme conocido, voy a ser tu peor castigo. Voy a ser la piedra en tu camino. O sea, van a terminar. Y en lugar de llevar tu duelo de manera sana. Que es mucho pedir para mucha gente. O sea, vas a cazarle el palo así de arrepiéntete de haberme dejado. O sea, ahí, ¿cuál es la necesidad de seguir en una relación donde ya no te quieren? Te daba mi vida y te valió madre. Cuando más te amaba, te fuiste sin darme explicaciones. Fui el mejor, el mejor de tus amores. Hoy el peor de tus errores. A ver, aquí estamos hablando de ghosting. La pareja de esta persona, o sea, sí se desapareció. Y aquí pudiéramos tocar este tema de todo el desmadre emocional que se viene a partir de este ghosting. Así que cuando vayan a dejar de hablar con alguien o terminar una relación, traten de ser directos, ¿no? De ser sinceros, de decir, oye, ¿sabes qué? Ya no me interesa seguir este cotorreo o esta plática o simplemente esto va hacia ningún lado. O incluso desde el principio, porque muchas veces se da en la cuestión de yo quiero tener sexo, por ejemplo. Y una vez que lo tengo, pues ya me deshago de la persona y sin avisar ni nada. Y pues sí es como toda esta incertidumbre de qué hice yo o qué tan mal estoy para que ni siquiera se despide. Entiendo que hay situaciones de extrema violencia en donde no te vas a detener a pedirle permiso de oye, me voy a ir. O avisarle por la situación que se pueda desencadenar. Pues bueno, aquí tendríamos que ver esta cuestión de la falta también de reciprocidad que puede llegar a existir dentro de una relación. Y no en el sentido de que del 50-50, ¿no? Sino de que de repente cada uno tiene que aportar algo a la relación que sea de manera equitativa. Quizá no todo el tiempo tienen que estar como estando súper animados en la relación porque hay bajones. Hay ir y venir de emociones dentro de estas relaciones. Pero sigamos. Me vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme. Voy a ser tu ex el tóxico, el innombrable. Una pesadilla, un dolor de muelas que cada que me nombres sea para recordarme a mi mamá y a mi abuela. O sea, este güey va con todo. O sea, y ese es el... Me vale madre tu integridad y voy a hacerte la vida de cuadritos. Y me vas a pagar hasta los suspiros que me arrebataste. Y tu corazoncito. Y de paso hasta el perro voy a envenenarte. Y no te imaginas qué alacrante echaste. Ah, mira. Aquí viene el... ¿Cómo se llama? El coro. Que ese sí lo había escuchado y lo he visto como en los tiktoks, ¿no? De en tu perra vida vas a... ¿Qué? Vas a hallar la calma. Hasta que te mueras... No, no, no me... No, mentiras. No me la sé. Nomás me sabía en tu perra vida. Ay, qué ve. Hasta que te mueras o hasta que me mates. O sea... ¡Guau! Sí, sí estamos hablando de una persona muy intensa, ¿no? Y puro grupo firme, oiga. Así suena mi compa Karim León. Y grábatelo bien, mamacita. Hierba mala nunca muere, viejo. Viejo, ve a terapia. O sea, real. No le estés rogando a esta persona. Total, si fue culera, pues ya déjala. Ahí ya no es como de... ¿Por qué te vas a desgastar en eso? En una relación que ya no tiene futuro. En una persona que ya no te quiere. Y que evidentemente si te trató mal, pues no vale la pena. De verdad. O sea, si necesitas apoyo emocional. Habemos muchas personas que podemos escucharte. Obviamente yo sé que esto va enfocado a que la gente se identifique, ¿no? Porque mucha gente ha de pasar por este tipo de situaciones. Y es una realidad. La vemos a cada rato. Testimonios en internet. Testimonios en nuestro día a día. Cada uno de nosotros muy probablemente ha tenido a un familiar, a un amigo, a un conocido o conocida. Que ha pasado por estas situaciones. Sigamos. Me vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme. Voy a ser tu ex el tóxico, el innombrable. Una pesadilla, un dolor de muelas que cada que me nombres sea para recordar a mi mamá y a mi abuela. Y me vas a pagar hasta los suspiros que me arrebataste tu corazoncito. Y de paso hasta el perro voy a envenenarte. Y no te imaginas que alacrán te echaste. En tu perra vida vas a hallar la calma hasta que me muera. O hasta qué. O hasta qué. O hasta dónde, mamacita. Ja, ja, ja. O hasta que me mates. Su compa Karim León y Grupo Firme. Ahí nomás. Para las cocas. ¡Wow! O sea, evidentemente, como les digo, esto no va a incitar a que la gente sea tóxica. Esto habla de que existen gente tóxica, ¿no? Y muchas veces como que normaliza esta cuestión de que, ah, esto es lo que debe de pasar. O esto es, este, una tendencia que todos hacen. Entonces, en teoría no están malos. Porque dentro de la lógica de algunas personas suele darse eso. Si mucha gente lo hace es que está bien. Lo tengo que hacer. Y lo vemos en expresiones diarias en la forma en que hablamos, en la forma en que nos comunicamos, en la forma en que nos desenvolvemos en la realidad. Evidentemente, hay que trabajar dejando de lado la canción. Y si tú estás pasando por una situación en concreto que vaya muy enfocado a una relación bastante turbia, a una relación donde no fue recíproca. En lugar de invertir tu tiempo en una persona que consideras que no vale la pena, que no apreció a la persona que eres tú. O en dado caso de que también hay, vámonos al otro lado, ¿no? En que tú hayas sido una persona súper mierda, disculpen la palabra, y hayas tratado muy mal. Y ese sentido de posesividad, de que la gente te pertenece y que no puedes permitir que te deje porque esa persona es tuya, también deja ir a la gente. No somos propiedad de nadie, vámonos. Siendo tu pareja, uno eres su dueño y esa persona puede hacer lo que le plazca siempre y cuando respete los acuerdos de la relación. Hay que aclarar eso. No estoy diciendo de que, ay, pues yo soy libre y sí tengo pareja, pero voy a ser infiel porque no me va a retener mi pareja, no me lo puede prohibir. O sea, no se trata de que te prohíba eso, sino que lo hablen y si establecieron una relación de exclusividad, pues hay que respetar eso. Es lo mínimo. Y ya si se dieron permiso de que cada quien pueda comerse a lo que quiera, pues adelante. Ya es una cuestión que parte desde ustedes dos. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan acerca de este tipo de canciones? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Creo que son chidas para estar escuchando en la pedita. Y a lo mejor como una cuestión de desahogo, ¿no? Porque lo cantas y dices, ay, pero que esto no te lleve a la acción. Que esto no sea como que, ay, a huevo, yo voy a ser ese tóxico. No, o sea, dale calma, dale relax, no inviertas tanto tiempo en una relación que no vale la pena, que ya te lo he dicho como tres o cuatro veces. Estos son simplemente ejercicios teóricos. Estos son ejercicios reflexivos y una, tal cual lo dice el título, una videoreacción. Así que dale calma, si no te interesa ver este tipo de videos, no los veas, ¿va? Si vienes aquí de que, ay, ¿por qué meten sus desmadres en la música? A ver, este contenido no es para ti, es para los que queremos disfrutar esto y ver qué onda con la vida. Así que, pues nada, si te interesa que reaccione a la letra de otra canción, no solamente en español, también puede ser en inglés. Entonces, adelante, déjamelo aquí abajo en los comentarios para hacer un video sobre ese tema, ¿vale? Yo ahora sí me despido, no te olvides de seguirme en todas mis redes sociales, sobre todo en Instagram. Suscríbete a este canal, recuerda lo de la rifa. Yo te mando un beso y un abrazo de manera consensuada y te dejo continuar con tu existencia. Bye. ¡Suscríbete al canal!